Pues bien, yo soy una chica transgénero, vivo aquí en Houston, Texas. Conocí la asociación de FLAS por otra chica trans también que me recomendó porque yo hace unos años tuve un asalto, entonces necesitaba terapia para poder sobrellevar el asunto. Me ayudaron también con cartas para poder hacer mi trámite de visa U. Muchas cosas, por eso yo fui que descubrí la asociación. Es muy importante porque Elia siempre está al pendiente de más que nada de nuestra salud porque siempre nos está insistiendo con los chequeos de salud de todo tipo, de las enfermedades de transmisión, inclusive del hígado, de muchas cosas. Da mucho apoyo, te repito, inclusive hasta yo llevé apoyo psicológico porque yo pasé por un trauma muy grande. Bastante es importante que se acerquen, que se den cuenta que hay personas que están para nosotros porque muchas veces, tú sabes, somos una comunidad muy marginada. Yo quiero hacer una muy cordial invitación a toda la comunidad en general, pero no solo a la comunidad LGBT, a cualquier persona que quiera acercarse a FLAS, a recibir ayuda de estudios, de todos, ellos siempre están dispuestos a ayudarlos. Eso quiero invitarlos porque la salud es muy importante, tanto mental, física, todo. Y sí, que sepan que no están solos, que estamos aquí, porque yo ya me siento parte de la comunidad FLAS también. Ya hay tantos años con ellos, los aprecio muchísimo, todos los que están allí también.